Hola, bienvenidas de vuelta a mi canal. Hoy vamos a estar conversando sobre cómo establecer objetivos para el año nuevo y cómo de hecho alcanzarlos. Casi que estamos entrando en año nuevo, lo que significa que es una etapa de empezar a establecerse goals y nuevas metas. Muchos de ustedes aman establecer nuevos objetivos para el año siguiente, pero también sabemos que como para abril, mayo, empezamos a relajarnos un poquito y se nos empiezan a olvidar esos objetivos que trazamos y para mediados de año ya prácticamente no nos acordamos de ninguno de ellos. Entonces, ¿cómo podemos realmente cumplir esas metas que nos trazamos? Pues hoy les voy a enseñar en cuatro pasos. Uno, cómo trazarnos metas. Dos, cómo planificar y priorizar. Tres, cómo tomar acción. Y por último, cuatro, cómo darle seguimiento a cada objetivo consistentemente. El paso número uno es visualizar. Antes de empezar a trazarte metas y objetivos, debes visualizar cada una de las esferas de tu vida a la que le das importancia. Analiza las diferentes áreas y establece un escenario ideal para cada uno de ellos. Cuando digo áreas me refiero a la salud, el amor, la economía, carrera profesional, espiritualidad, aventura, creatividad. Por ejemplo, si te enfocas solamente en hacer dinero y en tu carrera profesional, puede que descuides esa relación con la familia o con tu pareja o con tu espiritualidad. Entonces tienes que buscar un balance entre todas ellas. Es muy importante que seas totalmente realista en cada una de estas metas que te estás trazando. De eso va a depender que lo puedas cumplir en realidad. Para eso también vamos a hacer un análisis de todo lo que nos ha pasado durante este año. Cómo nos hemos comportado, qué hemos conseguido, qué nos ha quedado pendiente, qué podemos mejorar. Y en dependencia de lo que hemos hecho en años anteriores, vamos a tener una idea de si realmente vamos a ser capaces de cumplir esas nuevas metas que nos estamos proponiendo para el año siguiente. A mí personalmente me gusta comenzar con el sentimiento que quiero alcanzar. Es decir, cómo me quiero sentir en esa área para el año que viene. Digamos, me quiero sentir fuerte y saludable. Luego siguen las interrogantes. ¿Qué voy a hacer para sentirme fuerte y saludable? Y ¿cómo lo voy a hacer? Lo más importante es el por qué y para qué te estás trazando cada una de estas metas. Eso es lo que te va a dar el empuje y te va a dar la motivación a continuar y cumplirla mes tras mes hasta finales de año. Tener dinero, por ejemplo, es un objetivo incompleto. Porque puedes tener dinero y no ser feliz. O puedes tener dinero y terminar gastándolo en cosas banales insignificantes que solo te van a regalar un instante de felicidad en tu vida. Entonces lo más importante es por qué. ¿Por qué quieres tener dinero? ¿Qué quieres hacer con ese dinero? ¿De qué manera vas a aportar felicidad a tu vida? Tus objetivos deben ser bien específicos y sobre todo deben estar dentro de tu esfera de control. Si tú mismo eres capaz de aceptar objetivos que puedas conseguir, te vas a sentir más poderoso y te vas a sentir mejor contigo mismo. Por ejemplo, uno de tus objetivos para el año siguiente podría ser comprar tu primera propiedad. Ahora, para ello debes sentarte a analizar por qué no la compraste en años anteriores. ¿Qué sucedió? ¿Cómo estaba tu economía que no pudiste hacerlo? ¿Cómo estaba tu crédito? ¿Cómo estaban los ahorros? Entonces, partiendo de eso, que ya sabes, que ya conoces, ¿qué puedes hacer para mejorarlo? El paso número 2. Planea. Una vez tengas escrito los objetivos y metas que quieres alcanzar en cada una de las esferas de tu vida, vamos a establecer un orden de prioridades. Y para ayudarte a establecer estas prioridades, vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el impacto que va a tener alcanzar cada uno de estos objetivos en tu vida? ¿Cuál de estas metas me asusta o me intimida más? Y esto es bien importante porque generalmente las metas que más nos asustan o intimidan son aquellas que más nos empujan a crecer y nos sacan de nuestra zona de confort y nos hacen hacer cosas que nunca antes habíamos hecho y por lo tanto alcanzar metas que nunca antes habíamos logrado. Ahora voy a compartir con ustedes una manera en la que pueden planear y dividir sus objetivos y así saben en qué tienen que enfocarse. Entonces, lo primero que van a establecer, como ya hablamos, es su objetivo principal, su sueño. Y a esto le vamos a asignar objetivos en 90 días. Vamos a establecer 4 plazos en el año, un objetivo cada 3 meses en cada una de las esferas. Luego a esto vamos a asignarle los pasos que tenemos que seguir para lograrlos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y le vamos a establecer fechas límites. Es muy importante que le pongas fechas límites a cada uno de esos objetivos que te has trazado. Eso te va a empujar a hacer las cosas en tiempo y a lograr eso que te estás proponiendo. Y lo otro es la acción de hoy. Muy importante, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Se requiere que actúes tan pronto como sea posible y eso significa hoy. Para mañana es tiempo que estás perdiendo. ¿Cuántas veces nos hemos dicho vamos a hacer una dieta y mañana dices no, ¿sabes qué? Empiezo mañana y después mañana, mañana y con el mañana solo estás perdiendo tiempo de tu vida. A menudo nos hacemos promesas que constantemente rompemos y lo único que conseguimos con esto es engañarnos a nosotros mismos, bajar nuestra autoestima y perder confianza en nosotros mismos. Ten en cuenta que ahora mismo el presente es lo único que tú puedes controlar. Tú no puedes controlar el futuro, pero sí tienes el poder de controlar lo que estás haciendo hoy para cambiar tu futuro. Tu poder está en el ahora. Mantén esto en mente para poder ir ejecutando tus metas. Entonces empieza con cosas pequeñas o no tan grandes y una vez te acostumbres a irlas cumpliendo, pues entonces empieza a trazarte cosas más difíciles y metas más grandes. Otra herramienta que te puede ayudar es colocar una pizarra de corcho en algún lugar donde la veas todos los días y poner ahí fotos de las cosas que quieres alcanzar este año. Siempre recuerda, trata de ser realista. El paso número 5 son las acciones diarias que vas a llevar a cabo. Si tu meta por ejemplo es comprar una casa, pues cada día vas a guardar un poquito de dinero o vas a ir pagando esas deudas de tarjeta de crédito que tienes para subir tu crédito o mantenerlo y así vas a ir haciendo con cada una de las metas que te hayas trazado. El paso número 6 que te va a ayudar a mantener esas metas es recompensarte a ti mismo cada vez que hayas cumplido tu meta diaria. Por ejemplo, si hay algo que amas como tomar café o ver una película o una serie en Netflix, no lo hagas hasta que hayas cumplido tu meta del día. Hata tu acción a esa recompensa. Juega contigo mismo para que te ayudes a mantener esa promesa que te hiciste a ti mismo. El paso número 7 rastrea tu progreso. A finales de semana dedícale 30 minutos de tu tiempo para analizar todo lo que has ido consiguiendo día tras día y en qué debes mejorar o que no has cumplido. Puedes utilizar una hoja como esta para que vayas analizando según el gol que te propusiste, el objetivo, cómo lo fuiste cumpliendo semana tras semana y cómo fuiste venciendo objetivos. Paso número 8. Si quieres mantenerte motivado la respuesta es responsabilidad. Responsabilidad personal y también puedes involucrar a algún miembro de tu familia, amigo, alguien que te ayude a mantenerte enfocado y te recuerde cada rato por qué fue que decidiste trazarte esa meta. ¿Cuál fue tu impulso inicial? Quizás hasta incluso quieras hacer una apuesta con alguno de ellos y decirle te doy 100 dólares si a finales de año no cumplo este objetivo. Bueno, hasta aquí mis tips para establecer metas para el año siguiente. Si les ha gustado el vídeo regalanos un like, suscríbete al canal y compártelo para que otras personas también reciban estos tips para trazar sus objetivos para el año siguiente. ¡Feliz año nuevo y nos vemos en el próximo vídeo!